... ...acabamos de finalizar el programa... ...el Pirata y su Banda en Rock FM... ...y el jefe supremo de esta radio... ...Carlos Alberto Medina me ha dicho... ...ven que tenemos algo para ti... ...y fíjate lo que me acaban de entregar... ...fíjate lo que me acaban de entregar... ...esta caja que reúne las antológicas... ...colecciones de los Beatles... ...aquellos dos discos dobles... ...que se editaron en su momento... ...yo los tengo en su versión original... ...pero me encanta que me hayan llegado nuevos... ...porque dígame Dina lo que digas... ...me los voy a quedar... ...me encanta que me los haya... ...porque en su momento... ...yo trillé bastante aquellos vinilos... ...y los tengo muy machacados... ...utilizo capucha de bisque... ...para estas cosas son fundamentales... ...esta es la recopilación roja... ...típica, la foto... ...maravillosa, eran unos cuantos críos... ...mirando no se sabe qué... ...y desperdigados entre los chavales... ...están los cuatro Beatles... ...esta desde el 67 al 70... ...por eso se los ve... ...ya con sus greñas... ...con aspectos mucho más rockeros... ...evidentemente el contenido... ...de los temas... ...se acompaña a esa época de los Beatles... ...y aquí... ...pues se los ve... ...aquí se los ve más... ...más pipiolos ¿no?... ...se los ve más pipiolos... ...que era cuando empezaron... ...etcétera... ...la historia cuenta... ...de que... ...se pusieron una tarde... ...a un día... ...a hacer... ...hacer esto... ...a buscar el encuadre de la foto... ...y no lo salía... ...y entonces dijeron... ...venga... ...en ese edificio ahí... ...en la escalera os ponéis... ...y eso es lo que ha pasado en la historia... ...esto en su versión original eran dos discos ¿no?... ...y aquí lo que han hecho... ...es... ...separar las canciones en tres vinilos... ...con lo cual... ...evidentemente... ...la calidad de reproducción... ...de escucha es mucho mayor... ...y bueno... ...han tenido el detalle... ...de como en la recopilación roja... ...el vinilo sea rojo... ...la verdad es que... ...que todo un lujo ¿no?... ...aquí vienen dos vinilos... ...y en una de... ...y en una de las... ...caras... ...se abre... ...con el no one thing... ...efectivamente... ...bueno esto supongo... ...que es vinilo azul... ...está claro... ...así es como hay que coger los discos... ...no es que me las quiera yo dar de maestro... ...pero llevo muchos años... ...haciéndolo... ...y por si acaso te vale... ...mi pequeño y humilde consejo... ...los discos hay que cogerlos... ...con este dedo... ...pones aquí en el agujero... ...y entonces el otro... ...coges así el disco... ...y así lo llevas al plato... ...y tocas el disco... ...lo que es el vinilo... ...lo menos posible... ...porque siempre... ...siempre llevamos cosas ¿no?... ...aquí mierda y flujo y grasa... ...esto es lo que hay... ...edición... ...absolutamente atractiva... ...de las dos míticas recopilaciones... ...de los Beatles... ...insisto... ...la recopilación roja... ...aquí de pipiolos... ...y la recopilación azul... ...más roqueros... ...más maduros... ...y con otro tipo de ideas ¿no?... ...tanto en vinilo como en CD... ...aquí las tiene... ...un guapo regalo... ...y una vez más insisto... ...lo dejo claro... ...y lo proclamo al mundo... ...si mi jefe... ...Carlos Alberto Medina... ...se cree que le voy a devolver... ...estos discos... ...lo tiene claro... ...música... 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 ...música...